El amanecer se encuentra todo sucio en la avenida Estadio. ¿Cómo se está trabajando en ese tema, este ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por la entrevista. Mire, justamente nosotros tenemos un programa de limpieza que se ha difundido a través de las redes sociales, donde indica los horarios de recojo de residuos sólidos. Los vecinos tienen entendido de que deben sacar sus residuos sólidos justo a la hora que pasa el carro recolector. Si no, va a ser una sanción que van a tener que pagar la multa. Pero en ese sector nosotros tenemos comprendido un horario entre las 9 y 10 de la mañana. Muy tarde estará pasando las 9 y media de la mañana para hacer el recojo de los residuos sólidos. Por eso se les invoca a los vecinos a poder sacar en ese horario respectivo. Las compactadoras tienen un sonido característico que les puede avisar que ya están cerca al punto. Y ellos pueden sacar sus residuos a esa hora. Bueno, son los vecinos exactamente al parecer de la nueva urbanización donde está ejecutándose la obra. A raíz de eso es que no pasa el recolector. Una vez que culmine la obra, que ya está prácticamente en los últimos detalles, ¿pasará nuevamente el carro recolector, ya que el material que se ha construido ahí es adoquinado? Sí. Bueno, según lo que me dijeron los de la obra, que está adaptado para poder hacer el paso de la compactadora, en este caso. Como les digo, tenemos un horario de recojo. Los vecinos tienen que sacar a ese horario. Tienen un horario que está cómodo para poder salir, ¿no? Con el sonido, como les digo, que tienen las compactadoras y poder arrojar sus residuos en el horario respectivo, ¿no? No lo hacen. Usted nos habló de una sanción, de una multa. ¿Cómo lo estipula? Ya, mire, ve. Nosotros vamos a tener que enviar a los inspectores para poder ver a qué hora sacan sus residuos. Yo tengo entendido que ellos mayormente los sacan en la noche. En la noche ya dejan su basura ahí, y al día siguiente ya es un caos, ¿no? Entonces tenemos que ver y darle las sanciones respectivas y ver quién es el vecino infractor que está arrojando sus residuos en el horario que no corresponde, ¿no? ¿Cuándo sería la multa? Mire, ve. La multa es del 4% de una UIT. Viene que ser algo de 170 soles, creo, algo más o menos por ahí. Y va a afectar su bolsillo, pues, no de las personas. ¿Qué otros problemas han encontrado quizás en este tema del recojo de residuos sólidos en el distrito? Mire, ve. Nosotros el problema mayormente que tenemos es eso, ¿no? Que los vecinos sacan a destiempo, pues, ¿no? Lo sacan después de que pase el carro recolector o en la noche ya están arrojando porque no quieren tener la basura en su casa. Es fácil. Solamente se amarra y se tiene en un rincón. Espera el carro recolector y al día siguiente se está arrojando. Pero, bueno, los malos vecinos optan por sacarlo antes de, ¿no? Como les digo, a veces, después de que pase el carro recolector ahorita ya pasó, al mediodía están sacando ya la gente, ¿no? Y ese tenemos el inconveniente porque, bueno, las mascotas que salen rompen las bolsitas y, bueno, se ve esparcido la basura y el trabajo se hace un poco más tedioso, ¿no? ¿A la fecha ya se han aplicado sanciones, multas? Aún no todavía porque no tenemos el registro de quién es el infractor exactamente para poder, ¿no?, sancionar. ¿Y si tienen un futuro, quizás, un trabajo planificado para poder identificar a estos infractores? Bueno, lo que quiero trabajar son con las cámaras que tenemos a disposición en la zona de acá de Casa Grande, ¿no? Tenemos en los puntos críticos más grandes, tenemos cámaras y quiero los registros para poder sancionar tanto las unidades móviles que llegan por ahí a arrojar desmonte o basura como tenemos acá en la entrada de Casa Grande o por allá por el bosque, ¿no? Muy bien, gracias. Listo.